¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te atrapé! ¿Qué creíste? ¿Que te ibas a escapar? ¡Ahora devuélveme mi dinero! ¡Suélteme! ¡No le voy a dar nada! Sí, me vas a devolver, niño malcriado. Si no lo haces, voy a llamar a la policía. Pues llámela. Además, no le van a querer una indigente como usted. Pues sí, tienes razón. Ahora sí, vamos a ver quién le cree a quién. ¡Policías! ¡Policías! Pues ya vas a ver. A ver, ¿qué está pasando aquí? Señor oficial, ese niño se robó mi dinero y no me lo quiere devolver. ¡Ahí lo tiene en la mano! ¡No le voy a dar nada! Niño, debes devolverlo que no es tuyo. Gracias. Y deberían meterlo a un reclusorio, que es donde debería estar. ¡No, por favor, suélteme! Seguramente eres un niño mañoso de la calle. Pero ya que aquí no tienes padres, en el reclusorio te enseñarán a comportarte. Suelten ese niño de inmediato. Yo soy el padre de ese niño. ¿Qué? ¿Acaso usted puede ver? Claro que puedo ver. Lo que mi hijo y yo queríamos era recuperar el dinero que usted le quitó a esa humilde mujer. ¡Venga, venga! ¡Lleve sus platanitos! ¡Deliciosos platanitos! ¡Venga, venga! ¡Lleve! ¡Venga, venga! ¡Lleve sus platanitos! ¡Deja de estar jugando con ese ratón de mentiras, hijo! ¡Venga, venga! ¡Lleve sus platanitos! ¡Deliciosos platanitos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡No se quede sin probar sus platanitos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Lleve sus platanitos! ¡Lleve un platanito! ¡Deme un platanito! Señor, por favor, no se compre eso. Eso es muy dulce. Mejor regáleme a mí, dinerito. Yo lo necesito más que ella, por favor. Pues sí, ella tiene razón. ¿Ves lo fácil que es conseguir dinero? ¿Cómo puede ser capaz de engañar a la gente de esa manera? Mira, uno debe conseguir el dinero con esfuerzo. Mírame a mí. Yo vendo mis platanitos para poder conseguir el dinero. A ver, a ver. A mí no me vengas con tu triste historia. A mí no me interesa y no me importa por qué lo hace. Debes ser más astuta. Que en este mundo solo sobrevive el más fuerte y más inteligente. ¡Papá, papá! ¡Mira! ¡Esa señora engaña a la gente! ¿De qué señora me estás hablando, hijo? De esa mujer indigente. Mira, papá. Ay, no puede ser. No he podido vender nada para completar el dinero para mi tratamiento. ¿Y ahora? Es una pena. En cambio yo conseguí muchísimo dinero hoy. Así que me puedo ir de fiesta. Pero como yo soy muy ambiciosa, voy a irme al otro lado del parque a pedir más dinero. Bueno, yo voy a seguir aquí vendiendo. Yo sé que voy a terminar. ¿Sabes qué? Ya estoy cansada de tu vibra tan positiva que tienes. Y vas a tener muchísimo dinero. No con estas porquerías. No, 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 no. No, pero ¿qué haces? Esta es mi única fuente de ingresos. Esa a mí no me interesa. No, no, no. Ya te dije. Tú debes ser más inteligente y astuta. Deja de estar vendiendo estas porquerías. ¡Piensa! No, no, ¿qué haces? No. Mi dinerito, devuélvame mi dinero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mi platanito. Papito, papito, debemos de hacer algo para ayudar a la señora de los platanos. Por favor, papito, llamemos a la policía. Sí, hijo, pero es que no tenemos ningún tipo de evidencia para llamar a la policía. Mira, papito, tengo una idea. Pero, señores oficiales, eso no es verdad. ¿O acaso le van a creer a este hombre? Claro que sí me van a creer. Aquí tengo grabado. Señores oficiales, aquí tengo todas las evidencias que esta señora le hizo a esa pobre mujer. Y si no me creen, revisen en la mochila. Ahí están las evidencias. Efectivamente, compañero. Señorita, usted queda detenida por el delito de estafa. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. Y usted, señor, puede devolverle esto a quien le pertenece. Vamos, compañera. ¡No, suélteme! ¡Suélteme! ¡Ay, gente entrometida! Hijo, estoy muy orgulloso de ti. Vamos, papito, a devolver el dinero. Claro que sí, vamos. Señora, ¿está bien? Este es suyo. ¡Mi dinero! Señora, vimos todo lo que esa mala mujer le hizo. ¿Usted se encuentra bien? Ay, señor. Por favor, no vaya a decirles nada. Miren que yo soy la única que hace lo que ella hace. Y la verdad, no quiero meterme en problemas. Tranquila, señora. No tiene que preocuparse. Mira, además, ya a esa señora se la llevaron la policía, la delegación. Todo lo malo que ha hecho. Y mire todo lo que le hizo a usted. De verdad, ella merece un buen castigo por eso. Eso es penado. El señor tiene razón, pero... Bueno, en verdad, muchísimas gracias por ayudarme a recuperar mi dinerito. ¿Y por qué tienes una cabeza? Ay, mijo, lo que pasa es que estoy enferma y por eso vendo platanitos para poder obtener dinero para mi tratamiento. Señora, perdón, ¿cómo es su nombre? ¿No ha intentado buscar otro empleo, por casualidad? Me llamo Brenda y sí, he intentado buscar más trabajo, pero cuando le salgo de mi condición, nadie me quiere contratar. Dígame, ¿quién va a querer trabajar con una persona enferma y sobre todo no sé cuánto tiempo me quedé de vida ya? Papito. Tranquilo. Mira, me dijiste que te llamas Brenda, ¿no? Sí. Quisiera proponerte algo. Claro, siempre y cuando estés de acuerdo. Y nosotros estamos especializados en tu caso, especialmente. Quisiera proponerte de que sea yo quien me encargue de tu caso para poder operarte, poder tratarte. Y ese dinero que tienes en tus manos, que lo utilices solamente para tu medicamento. ¿De verdad, señor? De verdad, muchísimas gracias. Y a ti, mi niño, gracias. En verdad, ustedes son ángeles que han caído del cielo para ayudarme. No te preocupes, te vamos a ayudar, ¿sí? Y además, no sigamos más perdiendo el tiempo. Dejemos esto aquí y vamos. Sí. Vamos, tranquila, no te preocupes. Vamos, vamos. Gracias. Años después. Platanitos, platanitos, lleven esos platanitos. ¿Cómo está? Vendame un... ¿Tú? ¿Pero qué te pasó? Eres tú. Te ves muy bien. Estás tan cambiada. Perdóname. Perdóname, por favor, por todo lo que te hice pasar. La vida me ha hecho pagar todo el daño que te hice. El día que me detuvieron, yo intenté escapar y... Suéltenme. Yo no me voy a ir a la cárcel. No, señorita. A partir de ese accidente, se cumplió mi mayor mentira. Tú tenías razón y he aprendido la lección. Cuando salí del reclusorio, yo me dediqué a vender platanitos porque vi como tú lo hacías. Ya que cada vez que iba a pedir trabajo, me lo negaban. Solo me echaban de esos lugares. Ahí aprendí que el dinero se consigue con mucho esfuerzo y con dedicación. Perdóname, por favor. Tranquila, mira, yo te perdono, ¿sí? Es más, yo sé por lo que estás pasando en este momento. Y yo gracias a Dios pude recibir la ayuda de una muy buena persona. Y pude recuperarme y sobre todo conseguir un buen trabajo. Mira, Dios pone a cada quien en su lugar. Yo ahorita no puedo ayudarte mucho, pero... Tengo este dinero y ojalá te sirva de algo. Espero que te vaya muy bien. Muchas gracias. Las malas acciones siempre tienen consecuencias. Recuerda que la nobleza y la bondad son el camino para cambiar la vida de alguien.